Y llego el sabor DJ Lomática Sube, sube Y que goce Julia La banda sonidera Sube Y esto se va Para que la goce Martín Durán El sonido Sensación láser Goza Y esto se va Para Angie Vázquez En Brooklyn, Nueva York Y échale Producción es el Perry En el Estado de México ¡Epa! Y esto se va Para la gente de California Echale Genaro Cortiza Goza Goza Escucha esto Adrián de Jesús Valencia Este fantástico Goza 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 ¡Suscríbete al canal!